¡Suscríbete al canal! No, no, o sea, sería muy poco probable que se te pueda escapar a alguien, ¿no? Pero ya ayer, una marcha en Cozumel. Los ciudadanos hartos de la inseguridad ya protestan en las calles de Cozumel. Sí, ya lo que va en estos meses, 11 crímenes que nadie supo, nadie sabe. No resueltos y aparte a nadie no han agarrado por eso. Y eso sí es preocupante. ¡Claro! Es el primer año de Juanita Alonso, presidenta municipal de Cozumel de extracción morenista. Es la primera vez que está agarrando morena en Cozumel. En los años anteriores gobernó el PRI, el PAN, y esto nunca se había dado como ahora. No, claro que no. O sea, era muy esporádico porque siempre, creo que los actos delictivos han estado, pero no al grado de que estamos ahorita, ¿no? Bueno, que está la isla. La isla, exactamente. La Guardia Civil, la Guardia Nacional, ha implementado, o sea, regado por toda la nación. En Cozumel, no ha sido de la excepción, han llegado la guardia. Incluso recientemente ya el muelle está siendo mayor vigilado. Pero a los delincuentes parece importarles. Sí, no, no. Como tú lo dices, Juanita Alonso mandó, no sé si para callar voces o algo, mandó ahorita a la guardia a vigilar el muelle. Pero bueno, estamos de acuerdo que en los muelles precisamente no están ocurriendo los crímenes. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Lo que sí está sucediendo en los muelles, y lo reconoció Juanita Alonso, es que a través de esos muelles están ingresando armas y drogas. Y no se supone que deben de revisar, digo, debería de ser eso, ¿no? Ella misma lo reconoció. Y ahí la razón por la que mandaron mayor guardia. Incluso le están pidiendo a Picro un arco de seguridad. Que no estaría mal. O sea, no es un gasto, o sea, es un gasto justificable, es un gasto necesario para la isla. Pero, nuevamente nos preguntamos, ¿en verdad te está pasando esto en Cozumel? Un lugar apacible, un lugar tranquilo, un lugar lleno de turismo. Es un lugar que sobre todo, que todo se conoce. Exactamente. Ahí, tú sabes cuando eres foráneo, que no vives ahí. Te identifican. Claro, pero todo se conoce. Y es como que, ¿qué está pasando, no? Bueno, ya no hablemos de los demás municipios, ¿no? Claro. Me refiero, nos refierimos a Cozumel, Claudia, porque es un punto muy importante para el turismo en Tintanarro. Es la entrada de las casas, de los hoteles flotantes. Sí. Y eso se puede acabar si siguen esa tónica. Sí, sí. Hay que ser muy realista. Claro, o sea, luego van las alertas que hacen los propios países que dicen, no vayan acá porque la inseguridad está. Sobre todo porque no agarran a nadie, no aclaran crímenes. O sea, que seguridad te da, que tú ahorres que a lo mejor un año para venir y les quiero disfrutar, quiero conocer, porque Cozumel es hermoso. Por supuesto. Para que luego no regreses. Además, otro frijol en el arroz, como diría mi abuela. La policía metida en problemas. Además, imagínate, el policía que golpea al reportero por hacer su trabajo, el policía que está acosado de homofóbicos, el policía que golpea a las mujeres, está documentado. Y es correcto, todo eso está grabado y nadie se manifestó para decir, bueno, fue dado de baja, no cambiado a otro lado. Dado de baja porque, digo, si se supone que te debe de cuidar y te está violentando, pues, ¿qué garantías tienes? Imagínate el narcomenudista que intentaron ejecutarlo y señala al jefe de la policía que estar coludido con los malandrines. ¿Qué seguridad te da? No, no. Y esta persona que fallaron en el intento de ejecución conocía a otras personas que habían sido ejecutadas y no dudan en señalar a alguien de la policía. Entonces dices, ¿en manos de quién está la seguridad? ¿Por qué no ha comparecido el director de seguridad pública en el Cabildo? Sí, pues, para dar la cara y pronunciarse, ¿no? Y darnos una respuesta como ciudadanos, una respuesta a los cozumeleños que se la merecen tanto así que, pues, ya ves, la marcha. O sea, nunca se había visto eso. Exactamente. Y fíjate, marchar, cuando seguramente tienes muchas cosas que hacer en casa, estar pensando en otras labores, y tengas que pensar en algo que debiera otorgarte la autoridad, seguridad. Es un derecho como ciudadanos que nos garanticen que nuestros hijos salgan y que regresen a casa, que tú salgas a trabajar y regreses a casa, que nadie se meta a tu casa mientras tú estás haciendo limpieza, estás durmiendo, tomando una siesta, lo que sea, y alguien se meta a tu casa. Bueno, recientemente, el candidato a la presidencia municipal, Joaquín de Albol, señaló, señaló, y dijo eso, ¿hasta cuándo van a frenar las autoridades correspondientes esto que está sucediendo en Cozumel? Y no se había visto nunca en la historia de Cozumel. No, jamás, jamás. Digo que es una isla que todos se conocen, la mayoría son familias, muchas autoridades estatales han salido de ahí, o sea, todo se conoce, y que de repente algo, porque era como aislado, ¿no? Y de repente ahorita están sucediendo una cosa tras de otra, digo que está pasando, y que porque no han agarrado por lo menos a uno de 10, uno. Exactamente. Que fueran los 10, ¿no? O sea, pero ninguno. Bien, amigos de Cancunch, en el Contrapunto Noticia, Cozumel está protestando, ya están hartos de la inseguridad que viven. No solamente Cozumel, Quintana Roo ha crecido la inseguridad, no solamente Quintana Roo, la nación en sí está vuelto... Estamos en manos de quién estamos en manos. Claudia Espinosa, Sergio Masté, síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Nosotros, hasta la próxima. ¡Gracias!